Mi león, mi rey, bienvenido a tu reino. ¿En serio el nombre del niño es león? No, no lo es, pero este niño es todo un león. Él será tan fuerte y tan valiente aún sin un nombre. Oigan, ¿pero cómo puede ser que ahora sea niño? Sí, esas sorpresas suelen pasar. Se esconden en el ultrasonido y de pronto ahí está, bueno, uno de mis amigos. No sé cómo sucedió, pero es hermoso. Mira esa carita. Pues no soy exagerada, pero veo a Ilker tan feliz por primera vez. ¡Alto! El destino es... la habitación de mi hijo. ¿De qué habitación están hablando? Parece que están marchando a un castillo. No nos molestes. Vamos con ellos. Los estamos siguiendo, chicos. ¡Vamos todos! ¡Vamos! Ay, no, todo es tan rosa en esta habitación. Cierra los ojos, valiente. Ayaz, tampoco exagere, ¿sí? Por suerte está durmiendo. Esperen. El rosa echa a perder a los niños. Honestamente, todo ese machismo suyo me irrita demasiado. Ay, no, no te portes como loco. No voy a poner a dormir a mi bebé en una habitación rosa. No, nunca jamás. Ay, Ilker, no digas eso. Ni siquiera ve claramente. ¿Cómo puede ver la diferencia? Un verdadero hombre lo siente, lo siente. Ajá. Ayaz, mira, tú eres un arquitecto. Tu novia y tu mamá son diseñadoras de modas. Todos somos considerados artistas. ¿Cómo puede un bebé convertirte en un grosero, eh? No puedo creerlo. Ay, está bien, cálmense. Su tía Seima va a pintar todas sus paredes de azul, ¿les parece? Ah, ¿de verdad? ¿Y qué pasa con todos los juguetes? ¿La ropa, el tulle? ¿Su tía Seima se va a encargar? En realidad, la tía Seima no es rica, obviamente. Eso a mí no me importa. Compraré todo nuevo. ¿Qué? Mete, ya no actúes así. ¿Qué estoy haciendo, papá? Lo único que estás haciendo es alterarte más, entiende, hijo. Estabas bien la semana pasada. Ve afuera y camina por ahí. Relájate. Está bien. ¿Qué es lo que haré si sale con papá? ¿Queda alguien a quien yo no haya lastimado aún? Por favor, no hables así. Papá, los doctores acaban de operarme el cerebro. Tú lo recuerdas, ¿no es verdad? ¿Sabes que no pude hacer todas esas maldades solo por el tumor? Es imposible. Dile a los doctores que busquen en mi cuerpo de pies a cabeza. Ellos entraron justo por mi oreja y se salieron sin buscar más. Mientras más lastimo a mis amigos, más tumores se encontrarán. Estoy 100% seguro de que aquí hay algo más. ¿Seguro? Y yo estoy seguro como padre que te revisaron completamente. Por suerte no hay otro tumor. Vamos, sal de la cama. Oye, papá, mira, solo dame una semana. Tal vez tú creas que soy solo un humano que tenía un tumor en la cabeza y causó todas las maldades posibles por lo que había ahí. Espera, espera. Después de todo, no soy un humano, papá. Yo soy el diablo. Me he convertido en el diablo. No eres el diablo. Solo eres mi hijo y creo que eres inevitablemente tonto. ¿Qué no fueron tus amigos al hospital? Ellos hicieron una visita formal, papá. ¿Dónde están ahora? No hay nadie llamando. Ya nadie viene. A nadie le importa. Mira, si conozco a tus amigos, sé que ellos entenderán y te perdonarán. Ayaz será el primero en perdonarte, ya verás. ¿Ayaz? ¿Ayaz dices? Ayaz, ¿cómo estás? Necesito pedirte algo, hijo. Está bien, ¿qué necesitas? Mira, Mete está muy mal. No sale de su habitación. Se va a volver loco por la vergüenza. Yo lo veo muy mal, de verdad. Él siente que ahora no puede verlos a la cara. Tengo miedo de que se lastime o haga alguna tontería. Porque todas estas cosas le causan un dolor impresionante. Por favor, ayuda a mi hijo. Sí, entiendo, Bulent. No te preocupes. Ahora voy para allá. Ayaz, ayúdame. Está atorado y no puede salir. Chicos, me acaba de hablar Bulent. Mete no está nada bien. ¿Qué quieres decir con que no está bien? ¿Acaso está en el hospital otra vez o qué? No, no debes preocuparte. Supongo que está sufriendo por lo que hicimos con él. Está deprimido, no sale de su habitación, no sabe cómo vernos a la cara. Su papá tiene miedo de que haga alguna locura. Necesita ayuda. Pues, todos merecen una segunda oportunidad en esta vida. Es cierto. Aunque esa persona sea Mete. ¿Acaso dije adelante? ¿Acaso? ¿Acaso? Papá te llamó, ¿verdad? Ya logré burlar a la muerte esta vez. Puedes hacer lo que quieras. Golpéame si quieres. O puedes insultarme. Es tu derecho. Hazlo. Estuve pensando en esas cosas las veces que fui a verte al hospital, pero no pude hacerlo. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo? A ver, tú dímelo. Sé que no sabes, pero ya he hablado con tu doctor. Me explicó tu condición. Dice que si el cerebro cambia, nosotros cambiamos también. No estabas consciente cuando hiciste todo eso. Ahora dices que te golpee o te insulte, pero ese no eres tú, Mete. ¿Qué, no se te ocurre decir otra cosa? Aún viendo que estoy aquí, después de todo, ese no eres tú. Solo eres un gran nerd. No creo que sea posible. Así que soy un nerd, ¿verdad? ¿Recuerdas el día en que nos conocimos, amigo? ¿Qué haces? Yo. Eres un nerd. Yo llegué primero, yo. ¿Qué es lo que estás diciendo tú, rapero? Estabas en la tienda y además, yo llegué primero. Supongo que eres nuevo en este barrio. Pues, solo déjame decirte algo. No nos gusta que los graciosos como tú se metan con nosotros, amigo. ¿Graciosos como yo? Eso escuchaste, ¿no? Es justo lo que dije. ¿Qué es lo que te pasa? Pues, ¿qué te pasa a ti? Eso dije. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, eh? Tú dime. ¿Cuántas cosas hemos vivido juntos, amigo? Todo lo que hemos pasado, nuestra vida y hasta nuestros estilos cambiaron al mismo tiempo. Digo, tú y yo vivimos muchas cosas hermosas, pero yo lo eché a perder. Haré lo mejor porque yo respeto todo aquello hermoso que vivimos para olvidar lo último. ¿Lo dices en serio? Algo cambió en tu cerebro. Te bloquea los canales, amigo. ¿Qué se supone que deba hacer con eso? No puedo ni contar la historia de mi vida sin mencionarte un hombre. Amigo. Mete. ¿Qué asquerosidad es esa que está en tus calzones? ¿Es un plátano? Ya dime, ¿es un plátano? No lo es. Mi papá lo compró y además es de él. ¿Qué es lo que les dije, chicos? No les dije. Ilker seguro se baja del auto para comprarme un regalo de nacimiento. ¿Tu regalo de nacimiento llegará pronto? Ya lo ordené. Ay, ay, es una mentira, Ilker. Mira, Sibel, es muy obvio que te está mintiendo. Eso no es cierto, Uyku, no lo es. Me estás acusando muy injustamente, lo sabes. Cuando me di cuenta que la orden llegaría en pocos días, decidí comprarlo y no llegar con las manos vacías. Ah, eso está bien. Si llega en una semana es porque debe ser joyería muy fina. Quizás sea algo muy caro y hermoso, Sibel. ¿Y qué fue lo que le compraste a mi sobrino? Dime. Dámelo ya. Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Una pistola? Yo iba a ser quien le compraría su primera pistola. Sí, tienes razón. Mejor tú cómprale otra cosa. Un caballo. Sí, ya cállate. Oigan, ¿qué caballo? Están exagerando. Ahora ya entiendo cómo se relaciona lo del caballo con el arma. ¿Caballo? ¿Arma? Ya entiendes, ¿verdad? Espero que sí podamos ver el día de su boda. Sibel, Sibel, tengo miedo. Porque si no criamos al bebé lejos de estos hombres, ellos lo van a convertir en un pequeño y musculoso soldado militar. No te preocupes, amiga. Mi tío también es soldado y entiende mucho la disciplina. Ah, tenemos suerte. Miren lo que les traje. Bueno, aquí. Miren lo que les traje. ¡Miren lo que les traje. ¡Miren lo que les traje! ¿Cómo se les traje? ¡Miren lo que les traje! ¡Miren lo que les traje! ¡No! Vamos a brindar por abrir una nueva y totalmente limpia página en nuestra vida. Oye, no, tuve un hijo, ¿y tú hablas de páginas limpias? Por mi hijo, por mi hijo. Y bien díganme, queridos amigos, ¿cuánto tiempo le vamos a decir mi hijo, mi león y eso? Hablo en serio. Vamos a llamarlo a Emre y cerremos este tema ya. Ay, lo siento mucho, Emre, pero estoy pensando en llamarlo Yagmur. ¿Cómo? Yagmur no es un nombre muy masculino, mi vida. Vamos a llamarlo Goku. ¿Eres una broma o qué? Pues tú estás bromeando conmigo, Sibel. ¿En verdad eso estás pensando, Ilker? Así es. Creo que el nombre de mi hijo debe ser Vaticán, Sorbey y nada más. Ah, es bueno. ¿A un niño tan pequeño? No se va a quedar así. ¿Qué tal te suena, Kuzgún? Es un buen nombre para ser un mafioso, ¿no creen? ¿Cómo? Ah, Uyar, Uyar. Amo el nombre de Uyar, me encanta. Querida, el mundo no está civilizado. ¿Qué pasaría si le poníamos Uyar, ni lo digas? ¿Ali? Creo que es un nombre lindo. Es simple, pero fuerte. Y fácil de pronunciar. ¿Por qué debería importarnos el mundo? Digo, la gente le pone a sus hijos Archibaldo. Feo, feo, feo. Pero fácil de pronunciar. ¿O no lo creen? Yo creo que Atink, Atink es perfecto. Ay, no. Atink, tienes que estar bromeando, Danis. Danis es lindo, es lindo. Ah, sí. Entonces, Reis, o mejor Saldiray. Saldiray. Batiray. Ulubatrigazán. ¿Eh? Kutdereli. Mehmet Pelibán. Kanun Sultán Suleiman. ¡Suleiman! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! No puedo creerlo. El bebé ya está llorando. ¿Y ahora qué tiene? Cálmate, mi amor. Calma. Oigan, ¿qué tiene el bebé? No puedo calmarlo. Es que quiere a su papá, Sibel. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Ay, mi bebé. Ay, ¿quién lo quiere? Ay. ¿Quién lo quiere? Ven, ven, ven con tu tía. A ver, dámelo. Dámelo a mí. Lo estás cargando mal. Dámelo, querida. Por favor, dámelo. Ay, mi bebé. Ay, mi bebé. Creo que no te quiere. Sí me quiere. Sí me quiere. Pero no deja de llorar. Es bien y por eso está llorando. Cuidado. Ay, sí, por eso llora. Dámelo, lo cargo. Ay, ay, ay. Ay, Ay, Ayaz. Creo que no le gusta mi voz. Ayúdame, no sé qué hacer. Ay, 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 ay. Querida, esta situación es diferente que lo que nosotros hemos vivido. No, gracias, no quiero estar en su lugar. Cuando arrulló a mi sobrino, deja de llorar. Dame lo mío, va a vomitar. A ver, así, así, así. ¿Qué hiciste? No sé. Solo tuvo suerte, supongo. Mete, mete, vamos directo al auto sin moverlo mucho, ¿sí? Suficiente diversión por hoy. Por cierto, no hemos decidido el nombre aún, ¿eh? Solo un minuto, Sibel, no te voy a dejar ponerle a mi hijo, el nombre de una flor, no lo voy a permitir, es todo, ¿sí? Ah, shh, ya basta. No hables demasiado, trae las cosas de TV cuando vengas. Nos vemos. 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 Mi amor, mi amor. Te preocupas de que aún no tenemos ninguna fotografía bonita de nuestro bebé, ¿verdad? Ajá. Sorpresa. Oh. Mira, hice un álbum fotográfico con la mejor selección de imágenes de nuestro pequeño bebé, mi amor. Estos momentos van a vivir para siempre. Ay, ¿de verdad? Ay, estas fotos son hermosas, mi amor. Mira. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Él es un hombre muy considerado. Y ahora tenemos que cambiar el pañal del bebé. Ah, bueno, mi amor. Déjame cambiar el pañal de Vaticán Sorrey esta vez. Ay, mira, si decides ponerle un nombre tan extraño como ese, entonces tienes que decirle cosas extrañas también. Como cambiar el pañal de un gran rockero, por ejemplo. Sí se puede cambiar. Ya, déjame hacerlo. No, mi amor. Es que tú no puedes hacerlo. Por favor, no hagas esas cosas, ¿sí? Mi amor, ¿no puedo tocar a mi hijo sin tu permiso, o qué? No es posible que ni siquiera me dejes cambiarle el pañal. Es lo mejor por ahora, Ilker. Sabes que sí quiero, mi amor, pero hasta que tengas más experiencia, ¿sí? Es por el bien de nuestro bebé, ¿entiendes? ¿Sí entiendes? Ay. ¿Qué le diste de comer a mi león? ¿Qué le diste? ¡Ah! 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 ¿Qué haces, eh? Nada, mi amor, solo le estoy tomando una foto para hacer un fondo de pantalla para mi teléfono. Ay, creo que todos los hombres están enfermos, lo creo. Mira nada más, mira nada más. Es como una estatua griega. Incluso es mejor que una estatua griega. Mira, muah. Mira, Ilker, mira. Puedes ver todo lo que tú quieras, pero antes de la circuncisión que será en dos días. Ah. Amor, por favor, como yo soy el hombre, quiero tomar las decisiones de estas cosas. Vaticán Sorbey tomará su primer paso a la hombría en una gloriosa celebración cuando tenga cierta edad para hacerlo. Que eso quede claro. No voy a lastimar a mi hijo por tu fantasía perfecta. Esto termina esta semana, Ilker. No quiero ese trauma. Mira, mira, mira. Eh... ¡No será así! ¡Así será! ¡No será así! ¡Así será! ¡No será así! ¡Así será! ¡Ah, que no será así! ¡Así será! ¡No será así! ¡Así será! ¡Ah, que no será así! ¡Así será! ¡Y se acabó! ¡No será así! ¡Ay, ¿qué sucede? ¿Se están peleando de nuevo? ¡Así! Están tocando. Ve a ver. ¡Ay, por alá! ¡No será así! ¡Así será! ¡No será así! ¡Así será! ¡Que no será así! ¿Qué son esos gritos? Su voz llega hasta afuera y ahora, ¿qué es lo que les pasa? No preguntes, Ayaz, pero si tienes un hijo, estás en problemas. Ay, Ilker, apenas han pasado dos días y mírense cómo están. ¡Ay! ¡Adelante! 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 ¡Ay, bebé! ¡Siéntense! ¡Bienvenida! ¡Siéntense! ¡Hola! ¡Adelante, hola! ¿Qué está pasando? Pregúntale a Ilker qué pasa. ¿No quiere que le haga la circuncisión a mi hijo? ¿Estás loco o qué? No dije que nunca le vamos a hacer la circuncisión. Solo digo que no deberíamos hacerlo ahora. Podemos hacerlo cuando ya sea mayor, ¿sí? Tiene que ser a alguna edad, Ilker. Claro que sí. Un niño debe haber crecido lo suficiente. Habrá un banquete y vamos a celebrar. No le voy a dar el trauma de la circuncisión a mi hijo para que tú hagas una fiesta. Sibel tiene razón. La tengo. Chicas, no exageren. La circuncisión no es un evento traumático. Todos sabemos porque todos la tenemos, ¿verdad, chicos? Es normal. Sí, es cierto. Ese no es un evento traumático como tal, al menos que alguien se burle y le diga que le van a cortar y que le va a doler y cosas por el estilo. Pero en sí misma no es tan traumática como ustedes están diciendo que es el proceso, amigos. Para mí eso no es algo traumático. La circuncisión no causa trauma, pero el humor innecesario parece que sí. Mira, ¿escuchaste, Sibel? ¿Escuchaste? Sí, estoy escuchando, escucho. Obviamente, todos experimentaron el trauma de las bromas sobre la circuncisión, pero ahora estoy más segura que antes. Solo es un pequeño corte y el trauma ya no está, ni las bromas, ni nada de lo que ustedes mencionaron. Ay, los tiempos cambian. El corte en dos minutos hace que el bebé cambie a un niño. ¿Cómo puedes saberlo, amor? ¿Te hiciste un hace poco? Claro que no. La circuncisión no sucede sin una fiesta previa. Las mujeres no estamos interesadas en tales celebraciones. Lo lamento. Bueno, creo que Ilker tiene razón en insistir en esto porque él es su padre. Espera, espera. Mientras Ilker es su padre, Sibel es su tío. ¿Qué? ¿Respeta? Al Q, no le faltamos al respeto a nadie. Muy bien. Entonces le harán mañana la circuncisión en el hospital y fin. Claro que no. Eso no sucederá así. ¿Cómo que no, Ilker? No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya ven, lo volvimos a despertar. Ah, sí, ya vi. Déjame intentarlo. Véanme. Mi bebé, mi bebé. Creo que tiene un gas. El único que tiene gas es Ilker, está muy enojado. Ay, tranquilo. A ver, a ver, dámelo a mí. A ver, dámelo. No, yo lo estoy cargando, Mete. Ya. Está bien. Con cuidado. ¿Dejó de llorar? Ay, no es cierto. ¿Cómo lo hace? Si me es secreto, Mete. Eh, de verdad, no lo sé. Solo deja de llorar. Se calma. Yo abro. Ay, y justo cuando está dormido. ¿Quién toca la puerta así? Pasa, Seyma, pasa. ¿Está dormido? Sí, sí, lo está. Entra. Tutu. Mira, Seyma, no vas a creer esto, pero cuando lo pongo justo en mis brazos, este bebé que grita como loco deja de llorar. Primero pensamos que era una coincidencia, pero volvió a pasar. No hago nada especial, pero creo que estar en mi regazo lo tranquiliza. Ah, ah. Qué bueno. ¿Qué sucede? Ah, tienen razón Creo que lo pondré en su cama porque ya está dormido, ¿no? Está bien Vamos Muy bien ¿Cuándo será? Los doctores dijeron que el nacimiento es en noviembre Espera, espera ¿Cómo? ¿Qué nacimiento, Seyma? ¿De qué noviembre hablas? Del nacimiento de nuestro hijo Vamos, Seyma, no existe nuestro bebé No digas tonterías Estoy preguntándote el día del aborto Haz una cita Pero, ¿de qué hablas, Mete? Nunca pensé que tú fueras a decir eso ¿Por qué no quieres al bebé? Yo no quiero ser padre ¿Está bien? ¿Verdad? Seyma, no tienes que mentirme No hay bebé, ¿verdad? Sí lo hay, Mete ¿Qué es lo que quieres decir? No pude hacerlo, Mete Mañana iremos al hospital Haremos otra cita Y nos desharemos del bebé No, no lo haremos, Mete Voy a tener a mi hijo Seyma, que no quiero ser padre ¿Qué parte no entendiste? Eres tú el que no entiende, Mete Voy a tener ese bebé Y seré madre No me importa si estás conmigo o no No me importa si estás conmigo o no No me importa si estás conmigo o no ¿Voy? ¿Está bien? Espero que ustedes reciban con gusto esta moneda. El bebé ya es rico. En fin, tengo que irme. Oye, pero acabas de llegar. Sí, Seema, ¿o qué acaso? ¿No vas a cargarlo? No, está dormido. Lo cargo otro día mejor cuando esté despierto. El que el ve. Aquí está el monitor del bebé. ¿Y Seema dónde está? Ella se fue. Ah, ¿pero por qué tan rápido? Mete, ¿no te diste cuenta? Se puso triste cuando te vio con el bebé. Qué triste. Claro, además, cuando actuaste como el papá del año, ella se acordó de todo su pasado, de lo que ella no pudo vivir. Ay, Mete, eres tan estúpido. ¿Qué demonios hice ahora? Ahora, solamente lastimé sus sentimientos. En otras palabras, es mejor decir que arruinaste tu familia. Te vuelvo a felicitar por tu desfile de modas, hermana. Hermano, querido, estaba esperando algo más creativo de tu parte. El desfile fue el mes pasado, Seema. Necesito dinero urgente. ¿Vas a traer la comida a la casa? ¿O entonces cuál es la emergencia? Quiero un juego nuevo, pero mamá no quiere. Ay, mira, el problema del pequeño rey. No me digas eso, hermana. Sabes que he estado estudiando demasiado y tengo muy buenas calificaciones. Espero que tú sí lo entiendas. Está bien, está bien, pero no gastes demasiado, por favor. Claro. ¡Alto! ¡Alto, Iku! No le des dinero a Sem. Oh, no, nos atraparon en el juego. Mira, niño, voy a tirar tu consola de videojuegos por la ventana. ¿Por qué es eso? Es mi mejor amiga. Ah, ¿cómo es posible que estés diciendo eso? Algo que se conecta a la luz no puede ser tu mejor amiga. Ve afuera y encuentra amigos reales, gente de verdad. ¿Qué no dirás nada, hermana? Pues sí, mi mamá tiene toda la razón. Oh, ya, creo que nadie me entiende aquí. Anda, anda. Mírame, Oiku, nunca hagas eso. Está bien, mamá, lo hice, sedí. ¿Qué quieres que haga? Muy bien. Muy bien. Me llama Jazz. ¿Mi amor? Mi amor, quería sorprenderte. Vine por ti, estoy aquí abajo. Está bien, bajo ahora mismo, ¿sí? Vaya, pero no estoy vestida para Jazz. Maldición, esta ropa no es apropiada. ¿Cómo ibas a verlo? Solo iba a la escuela. No, no. No, no. No, no. No, no. Hola, Hassan, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue hoy? Me fue bien, ya sabes. Toma tu parte. Amigo, Hassan, ¿crees que pueda pedirte un favor? Sí, si es posible, lo haré con mucho gusto. Amigo, necesito conseguir más dinero. ¿Me puedes encontrar un taxi para las mañanas? Claro, pero mañana y tarde es mucho para ti. No, soy joven, puedo hacer ambos turnos bien. Muy bien, el auto de Kemal está libre, según sé. Le voy a llamar por teléfono. Muchas gracias. Por nada. Ay, mi amor, tengo miedo de extrañarte. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ah, pues bueno, va igual que siempre. Oye, ¿qué te parece si comemos algo antes de ir a la escuela? Ay, Burcu, quería hacerlo, pero trabajaré en el taxi de un amigo enfermo. Ah. Solo vine para poder comer contigo esta mañana y mira... Dime, ¿quién es más importante, tu amigo o tu novia? Es que ya se lo prometí a él. Shh. Sí, está bien. Bien, que tengas buena suerte con eso. Entonces nos vemos después. Hasta luego. ¿Quiero este diseño? Ajá. Y ese también, ¿de acuerdo? Pero diles que cambien la tela, ¿está bien? Onem. Puedes irte. Mete, me acabo de enterar de lo que te sucedió. Pasaste una situación difícil. De que lo digas, fue muy difícil. No podía ver el problema en mi cerebro, pero ahí estaba causando daño. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás bien? ¿Y cómo podría estar después de todo esto que sucedió conmigo? No, yo trato de ser una mejor persona con mucho esfuerzo. Pero tú sí eras bueno, Mete. Gracias. Onem, perdóname tú también. Una disculpa no es suficiente, pero yo creo que a mí solo me queda disculparme por todo el daño que provoqué. Y esperar que los demás me perdonen. Ya no podemos volver el tiempo atrás. Solo queda ver hacia adelante. No hay problema por mí. Eres bienvenido. Gracias. Eh, ¿Seima está en su oficina? ¿Se supone que está ahí? Está bien, voy a verla. Nos vemos luego. Hasta luego. Gracias. Hola. Mira, traje margaritas. Sé que te gustan. Depende de la persona. Eh, recuerda... Ya hablamos del viejo Mete. Ahora soy este. Yo te ayudaré a recordar al primer Mete. Mete, por favor, deja de presumir. No, Seima, no presumo. Lo digo en serio. No sé cómo describir mi problema contigo. No lo sé. Yo sé lo que hice en casa de Ilker. Créeme, fue involuntario. Me arrepiento. Mira, Mete, con un tumor o sin un tumor, siempre terminas haciendo esto. Seima, tienes razón. Estoy muy arrepentido, demasiado. Pero créeme, estoy más desesperado que un pez con un anzuelo enterrado en la boca. Lo digo en serio. Yo me sentí igual cuando me hice el aborto. Seima, estuve mal en pedirte esto, pero vengo a pedirte perdón. Creo que sí puedo perdonarte. Pero, ¿ves? No podemos hacerlo bien, Mete. Porque tú me perdonas y yo te perdono, pero ¿cómo nos va a perdonar nuestro hijo, eh? Yo no te odio, no te acuso. No sé ni siquiera cuáles son mis sentimientos reales por ti. Mira, mi problema es conmigo misma. Lo mejor... Lo mejor es que no nos veamos durante un tiempo, ¿sí? Hazlo por mí. Está bien. Lo respeto. Lo respeto. Lalo labirina... Lalo labirina, lagirina, lagirina, lagirina... Lano labirina, lagirina, 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 lagirina... Hayat hala, gel şaşırt bugün beni Aklımdan geçenleri ¡Gracias!